Arlaska disolvió la unidad del ITPS haber requisado más de 300 millones de bienes a los narcos en cuatro años. Esto no se entiende, no se entiende. ¿Cómo estás, Lucio Muñoz? Buenas noches. Encantado como siempre. Hola, Lucio. Bienvenido. Esto no tiene ningún sentido. O sea, era un éxito y Vais se lo carga. Sí, bueno, voy a aportar unos datos. Por favor, sí, vamos a contextualizar, por favor. Y después, si te parece bien, voy a comentar el asunto clave de todo este Mare Magnum que se ha organizado alrededor del asesinato de los guardias civiles. En principio, era todo un éxito la unidad de élite de la Guardia Civil, OCON, que era un grupo especial, para luchar contra el narcotráfico. En principio, pues los datos que iba a aportar, María José, son los siguientes. Como tú bien has dicho, 300 millones de euros incautados en bienes, solamente en bienes a los narcos, casas, coches, etc. Casi 70 millones de euros incautados en efectivo. Dinero que los narcos, supuestamente, utilizarían para reinvertir en su negocio del tráfico de drogas. 1.400 toneladas de droga incautada. Y 17.000 detenciones relacionadas con el narcotráfico. Estos datos pertenecen a la Guardia Civil y se extraen de los cuatro años operativos que tuvo la unidad de élite. En solo cuatro años, estos son los datos. Es decir, éxito total del bagaje de OCON. Y, sobre todo, lo más importante es que el plan especial de seguridad del campo de Gibraltar, por ejemplo, para este 2024, era de 36,9 millones de euros. Es decir, esta unidad operativa de la Guardia Civil salía gratis. Le salía gratis a la Administración. Incautaba más dinero al narcotráfico del presupuesto que le costaba a la Administración el mantenimiento de toda esta operativa. Por tanto, eran como recaudadores de Hacienda, si se me permite el paralelismo. Por tanto, le salía gratis a la Administración el mantenimiento de OCON. Las consecuencias del desmantelamiento de esta unidad operativa, pues ya las estamos viendo. Un incremento de la violencia por parte de los narcotraficantes, aumento de las operaciones de narcotráfico y, sobre todo, y lamentable, el asesinato de los guardias civiles. Y, si me permite, María José, muy brevemente voy a tratar de explicar por qué se desmanteló OCON, María José. Claro, claro. Pues, desde mi humilde punto de vista, responde todo a un término, que es Pegasus. Recordemos, bueno, Sánchez, en mi humilde opinión, siempre, presuntamente, pues sería una marioneta de Mohamed VI en su política exterior respecto a Marruecos. Recordamos que en España, dentro de España, es una marioneta de Puigdemont. El desmantelamiento de OCON lo podemos analizar si comprobamos tres fechas. Marzo de 2022, Marlaska prometió una lucha terrible contra el narcotráfico en una muy famosa entrevista o una muy famosa rueda de prensa. En mayo de 2022 se sale a la noticia del espionaje del móvil por parte del Servicio Secreto Marroquí, a través del sistema tecnológico Pegasus, del móvil de Marlaska. Y en septiembre de 2022 se desmantela OCON. Estas son las fechas que hay que tener en cuenta, presuntamente, para llegar a la conclusión que OCON se desmanteló porque Marruecos ejerció una presión brutal para que se desmantelara. ¿Y por qué? Pues simplemente porque Marruecos es una autocracia o una teocracia. Y yo la denominaría narcoautocracia porque el narcotráfico, detrás del narcotráfico del Estrecho, bueno, y de todo el Mediterráneo, está el estado de Marruecos. Está Mohamed VI. Recordemos que Marruecos es el primer productor de hachís, aunque también se tráfica con cocaína y con… Está claro, Lucio. Te agradezco muchísimo el análisis de esta noticia tan en profundidad. Como lo ha realizado y además también recordamos que hace apenas unos minutos coincidencia absoluta también con Carlos. Cuesta blanco y en botella va a ser leche. Perfecto. Muchas gracias, Lucio. Pues muchísimas gracias a ti, María José. Como siempre os digo, feliz fin de semana a todos. También, también para ti. También para ti. Gracias.